Es un desafío muy lindo poder traer esto a la universidad, a todo el equipo docente y no docente, sabemos el trabajo que tienen y el trabajo que hacen con su columna y con su postura. La idea es ayudarlos a dar la información para que puedan entender cómo funciona el cuerpo, primero y principal, que es importantísimo, y después cuáles son los malos hábitos posturales para poder reconocerlos y luego en base a la información que les vamos a dar, que puedan reconocer esas malas posturas, todo eso que carga tensión en el cuerpo y en el organismo y que a lo largo de los años y de la vida de un profesional o de un empleado genera consecuencias en la columna que cada día se ve de manera más evidente. En base a eso, la idea de darle la información es que ellos pueden utilizar esa información correctamente para saber cómo cuidar su postura y su salud en general. Tiene que ver con el área preventiva principalmente, con el cuidado de la columna, y con entender que los daños son consecuencias, no son causas. Entonces, si corregimos las causas, que generan muchos problemas, estamos previniendo todo ese tipo de consecuencias, lógicamente. ¿Hay interés por parte de la comunidad universitaria de participar de estas actividades, de conocer cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la postura? Sí, muchísimo. Esta, de hecho, es la tercera charla que damos y queda una charla más abierta, donde ya vinieron muchísimas personas y sigue sumando gente, por eso la seguimos dando, porque aparte tiene que ver con algo un poco más descontracturado que una charla aburrida de anatomía del cuerpo humano y de la postura y sentarse derechito. Tiene que ver con justamente entender los porqués de todo esto. Yo voy a pasar una presentación y, bueno, la idea es trabajar interactivamente con los participantes para que ellos mismos puedan reconocer las malas posturas y entender el funcionamiento correcto del cuerpo. Y cuando hablamos de prevención no estamos hablando de enfermedad, de medicamentos, de nada de eso. Estamos hablando de lograr tener mejor capacidad para reconocer los problemas y poder solucionarlos uno mismo en la casa. Y lo más importante es sembrar esto para los hijos. ¡Gracias!